Bienvenidos al Universo en Cinco. Somos la única empresa en el mundo que ofrece una plataforma de sistemática exclusiva para la industria financiera. Simplificamos y resolvemos los mayores desafíos del sector. Contamos con el respaldo de los mayores inversores del planeta, confiando en nuestra visión y potencial. Juntos, construimos el futuro financiero. Estamos a la vanguardia de la innovación, liderando con inteligencia artificial. Transformamos y desafiamos los límites de la tecnología financiera. Nuestra credibilidad está solidificada por la confianza de 70 de los mayores bancos y compañías de seguros del mundo. Mucho más que clientes, son socios en el camino hacia el éxito. Innovamos no solo en tecnología, sino también en nuestra cultura organizacional. Adoptamos el modelo 100% remoto desde nuestra fundación, brindando flexibilidad y eficiencia. Estamos construyendo el futuro, innovando en el presente. Únete a nosotros en este emocionante viaje. N5, la empresa de software especializada en la industria financiera.